Un abrazo desde la distancia, qué gusto poder encontrarnos una vez más en este sábado feliz, donde cada viernes traemos un nuevo invitado en la música. En esta ocasión nos acompaña el director de la agrupación Coral Raíces, Alex Ovalle. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, Ricardo. Un gusto, como siempre, poder saludarte y estar con toda tu comunidad. ¿De vuelta quién ñuñó a Alex? Así parece. Estamos evaluando, la verdad. Llegó el momento de volver a la presencialidad. Los hijos están más grandes, así que siempre es un factor importantísimo ver dónde nos vamos a radicar. Fuimos de la iglesia de Ñuñó a un periodo de aproximadamente un año, entre el 2014 y el 2015. Pero la música nos lleva siempre a distintos lugares. No solamente iglesias, ciudades, países, inclusive, es una bendición poder dedicarse a este ministerio. Y la agrupación Coral Raíces increíblemente ha perdurado en el tiempo. ¿Desde cuándo está la fundación? La fundación. Agrupación Coral Raíces. ¿Desde cuándo existe y cómo nace, Alex? La agrupación Coral Raíces nace al amparo de lo que fue un proyecto musical que tuve el año 2005, con la ejecución de la cantata Juan Grande Cell de David Kleinstein. Y en ese contexto, después yo me radiqué junto con mi esposa, nos radicamos en Santiago, y decidimos contactar a viejos amigos de la música. Y armamos la agrupación Coral Raíces aquel 20 de mayo ya, de 2006. Sin embargo, estrenamos todo lo que fue la cantata y toda la música en la ciudad de Concepción, con mucha gente y amigos y familia de allá. Pero, como te he explicado, una vez que nos radicamos acá ya decidimos emprender este ministerio coral familiar, de amigos, cantando todos en familia, la verdad. Y ha sido bien enriquecedor. Han pasado más de 300 cantantes en la agrupación durante estos 15 años, así que ha sido muy enriquecedor. Hemos pasado buenas, no tan buenas, unas muy malas también. Pero, bueno, la verdad es que siempre lo más fácil es desunir, es no continuar, y con el apoyo de mi esposa, de la familia, y por supuesto al amparo de lo que el Señor nos pida, estamos continuando todavía hasta que Él diga lo contrario. Es diferente el impacto de una agrupación coral a un solista, un cuarteto, una parte musical instrumental. Es un impacto distinto. ¿Por qué te ha fascinado tanto este concepto coral? Yo creo que me ha impactado por lo que me ha causado en lo particular. Disfruto mucho cantando en cuarteto, no tanto solista, pero lo hago. Pero cantar con tu familia, con tu esposa, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, ahora mis hijas ya están grandes, 16, 14 años, Alfredo, que tiene 10, va a entrar al coro el otro año, imagínate. Eso es impagable, y yo lo viví con mi padre cantando como hijo, como un coralista más en el coro que él dirigía, y con mis tíos, con mis primos en ese momento. Y es otra cosa, es otra cosa. Yo la verdad es que aprovecho de invitar a todos los que quieran ingresar a la agrupación Coral Raíces, tenemos abiertos muchos cupos, sobre todo para varones, tenores, bajos, etc. Pero para que sean parte, y si quieren venir con su familia a este Ministerio Musical, son bienvenidos. Este es el lugar y es una experiencia espectacular. Y por estos días, estrenando un nuevo álbum, hay un concierto, cuéntanos brevemente, Alex. Sí, tenemos el 6 de noviembre, a las 5 de la tarde, nuestro aniversario, nuestro 15 aniversario. Lo vamos a hacer en la Casa de la Cultura, en La Cisterna, es con un aforo limitado. Hace unos días nos redujeron el aforo, están ya todas las invitaciones cursadas, y están todas visadas, con pases de movilidad, haciendo todo lo que el protocolo sanitario nos demanda. Tuvimos que bajar el aforo, incluso teníamos una cierta cantidad de personas, ahora tuvimos que bajarlo un poco más, y ya asegurando eso, estamos haciendo los últimos detalles. Nosotros vamos a cantar con PCR negativo al momento de hacerlo, así que estamos haciendo todo para poder ejecutar de la mejor manera este programa, que va a ser grabado en alta definición, en video, y también en audio. Y va a haber una sorpresa especial para que nos vayan a presentar ese día. Es un repertorio compilatorio, son 13 canciones, algunas muy significativas en lo que ha sido la historia de la agrupación Coral Raíces, y algunos nuevos temas que están realmente hermosos, y que esperamos poder presentarlos de la mejor manera posible en este contexto, que aún nos toca vivir de pandemia. Este tema que elegiste, que ya está sonando de fondo, lo vamos a escuchar también allí en el concierto, ¿no? Lo vamos a escuchar, pero de otra manera distinta. Este tema ahora forma parte de un medley de alabanzas, que toma otros grandes hits de la música cristiana, como fueron Ben Adorar, Cuán Majestuoso es Tu Nombre, Osana, y bueno, el tema principal, ¿no?, que es A Su Nombre, a Gloria. Es el tema que escuchamos entonces, y vemos, aquí está el video, con la agrupación Coral Raíces, A Su Nombre, Dad Gloria. Al Señor del Cielo, todos alabar, por su gloria y majestad, y su gran bondad. Todas las naciones juntas en tonal, todas las criaturas, al Señor cantar, gloria y adiós. Aclamar con gozo al Señor, su nombre es alzar, anunciar su eterno amor, su sobre es proclamar, todo el poder y la honra, por su tercero para Él, todos a su nombre, va, gloria. Con santerio y arma, cabios exaltar, címbalos de jubilo deben resonar, al son de trompeta, mi bandero también, con hermoso coro, alabar al Rey, gloria a Dios. Aclamar con gozo al Señor, su nombre es alzar, anunciar su eterno amor, su sobre es proclamar, todo el poder y la honra, por su tercero para Él, todos a su nombre, va, gloria. Robar, qué bueno es Alabar a nuestro Dios Igual grado es adorarle Robar, qué bueno es Robar, qué bueno es Amar a nuestro Dios Oh, cuán grado es adorarle Robar, qué bueno es Alabar, llamar, con goza al Señor Su nombre es adorarle Anunciar su eterno amor Sus obras proclamar Todo el poder y la boca Por siempre será para Él Todos a su nombre van Todos van Atramar con goza al Señor Su nombre es alzal Anunciar su eterno amor Sus obras proclamar Todo el poder y la boca Por siempre será para Él Todos a su nombre van Todos a su nombre van Todos a su nombre van Me encanta la introducción de este tema La verdad que siempre lo he encontrado espectacular Quiero recordar que también la agrupación Coral Raíces está disponible con algunos de sus discos en Spotify Y esperamos que sigan creciendo en las plataformas digitales Así es que queremos agradecerte Alex por esto No, gracias a ti Muchas gracias Y bueno, esperamos pronto volver a la presencialidad Poderles visitar en Ñuñoa Y en las iglesias que también nos puedan ver Y nada, esperar que esto pase pronto Y podamos retomar la actividad Coral Un abrazo Un feliz sábado Un sábado feliz Invertimos las palabras Abrazos Saludos también a tu familia Alex Feliz sábado Que estén bien, cariños Un abrazo